Vamos con esa noticia reciente de hace solo unas horas que veíamos hace un momento. Mireia Belmonte nos ha alegrado la mañana, ha batido el récord del mundo de 1500 metros en piscina corta. Ha sido durante los campeonatos de España en Castellón, tiene un mérito añadido y es que es la primera vez que Mireia nadaba esta distancia de 1500 en piscina corta. Su tiempo ha sido 15 minutos, 26 segundos, 95 centésimas. El anterior récord estaba en poder de la adonesa Fris desde el año 2009. Mireia, como también lo estaba al salir de la piscina, se muestra contentísima con este 2013. Sí, la verdad es que nunca me había pensado batirte récords del mundo en pocos meses y bueno, eso quiere decir que estoy bien de forma y esperemos que siga así hasta final de año. Pues nada, habrá que ir pensando en Mireia como futura premio príncipe de Asturias del deporte. Por cierto, que dos de los ganadores se han unido hoy por una causa solidaria. Rafa Nadal y José María Alazaba le han puesto en marcha un torneo benéfico de golf que se va a disputar este fin de semana en Sonservera, en Mallorca.